Canal 6 TV Yo inicio la recta final del cuarto curso de verano impartido por el área de prevención del delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Ixtapaluca, con reglas y límites, me cuido y aprendo. En esta ocasión las actividades se realizaron en la Plaza Estado de México, ubicada en la Unidad de Habitación a los Héroes, donde cerca de 50 niños y niñas participaron en actividades al aire libre, donde se les orienta de manera didáctica a seguir las reglas en casa y el respeto a sus padres. Bueno, en realidad los niños vienen con la intención de aprender y bueno, pues de llevarse algo y bueno, ahorita también estamos haciendo que los papás participen en este taller, en esto de las reglas y límites y bueno, pues que fomenten ellos también la disciplina. Están dando un entrenamiento, una diversión hacia los niños y obviamente algo que es innovador para mí es que los padres están participando bastante, estamos conviviendo con los niños, lo haces tú, lo hacen los niños y eres el ejemplo para ellos. Estas dinámicas estuvieron bajo la supervisión de psicólogos y personal de policía municipal, quienes trabajarán con ellos durante cinco días a fin de fomentar el hábito del deporte y la armonía familiar. Ahorita hemos jugado varios juegos, el curso está muy bien, hasta eso te diviertes mucho, los papás también hacen ejercicio ahí con nosotros. El curso de verano con reglas y límites me cuido y aprendo se llevó a cabo en 20 diferentes puntos de Ixtapaluca y tuvo una participación de cerca de 4.000 participantes, además de la colaboración de más de 300 elementos de la policía. Se espera que el próximo año se duplique el número de participantes. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez. ¡Gracias!